MC Pochi MC Pochi ¿Quién manda grana? ¿Quién manda grana? KDM Ovidos West MC Pochi ¿Quién manda grana? Vivimos en el sueño Vivimos en el sueño Es la vida ¿Quién manda grana? Ya mejor lo que sea, dale, hermana Venga, champan Vintage man al beat Super maker Y te lo tiro pa' allá Igual, hip hop, punk y reggae Tengo la música, asista, estudiame Reino sin fronteras Reinas y reyes La flama está en la wave Que inunda todos los corazones Hola y adiós, ahora que es en mí No son porque, son porque no Yo, 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 tú, 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 dos, dos, dos Somos el cambio, el camino Caminando contigo ahora Estaba escrito, vivimos un sueño Prada, asista, nuestro dream Somos el dream, sista, siempre ganamos Oh, yeah, oh, sí En la vida, pochi, ¿Quién manda grana? Llama con lo que sea, dale, mana Venga, champan Dale, demuéstrale quién manda En la vida, pochi, ¿Quién manda grana? En la vida, pochi, ¿Quién manda grana? Llama con lo que sea, dale, mana Venga, champan Dale, ya, demuéstrale quién manda En la vida, pochi, ¿Quién manda grana? Tienes que vivirlo pa' sentirlo Y compartirlo pa' experimentarlo Tienes que vivirlo pa' sentirlo Y compartirlo pa' experimentarlo Tienes que vivirlo pa' sentirlo Es muy fácil señalar, acusar con el dedo Fardando de letras a los superegos A mí me crió la calle, no la envidia ¿Te llamas cruela? No te cuelgues en tiña De niña mala de escuela Corre que te está esperando, mamá Enciéndeme una vela Reza porque me muera Todo se revela y va en tu contra Pochi, manda en grana, zorra Mi brother de Asturias, conexión Somos la unión perfecta, pura crema o no? Mira cómo va, mira cómo viene Callando bocas y partiendo cienes Mira cómo va, mira cómo viene Partiendo cienes, callando bocas Tienes que vivirlo pa' sentirlo Y compartirlo pa' experimentarlo Subete al ring que te arrepiente Vas allá de ahí tanto tonto y tonta Juntos más o no, no te pases de lista No me insistas que esto no lo empezó a audio No jugué al prójimo antes de conocerlo, no Te arrepentirás de lo que has dicho Arderás en el infierno con el micrófono La que manda aquí soy yo, desde grana cabrón Intentas superarme, come on Soy la reina del encambre Tu muerte estresa y las sombras que te sigue Desde que amanece hasta que no trece Yo narro en mi vivencia, otro narro en cultura La voz de la experiencia contra la sabiduría Por más que sepan no me llegan ni a la suela Lo mío ría, lo tuyo es pura fantasía Otra más, otra más, conexión Planada, furia, cabrones Yeah, motherfucker